Una joya que brilla con luz propia pero que ahora se tambalea en la oscuridad. Kendry Paez, el joven prodigio ecuatoriano que está a un paso de convertirse en leyenda o en una promesa rota. Hoy vamos a hablar de la situación del chico que tenía el mundo a sus pies. Hoy vamos a hablar de Kendry Paez. Sean bienvenidos a Yo Bojanito. Kendry Paez, la joya ecuatoriana que alguna vez fue elogiado como el futuro del fútbol nacional. Actualmente está atravesando uno de los momentos más críticos de su joven carrera. Con apenas 17 años, su talento lo puso en la mira de equipos de élite y se convirtió en una promesa casi indiscutible. Una zurda que deslumbraba con cada toque. Una visión de juego que parecía salida de alguien con años de experiencia. Y una capacidad para desequilibrar que lo destacaba en cada cancha. Era la joya que todos querían. El niño prodigio que hacía soñar a un país con volver a pelear por cosas grandes. Sin embargo ese brillo ha comenzado a apagarse. Y no precisamente por falta de talento. Los problemas fuera de la cancha lo han envuelto en una nube que amenaza con oscurecer su futuro. Todo empezó con un episodio que marcó un antes y un después en su carrera. La noche en la que junto a Gonzalo Plata y Robert Arboleda fue captado en un club nocturno en medio de una concentración de la selección ecuatoriana. Una decisión desafortunada que desató una ola de críticas. No solo por el comportamiento inapropiado, sino por lo que representaba. Un talento en peligro de perderse. La imagen de Kendrick, quien debería haber estado enfocado en seguir creciendo, se vio empaneada por ese momento de descontrol. Las esperanzas depositadas en él comenzaron a desvanecerse. Y lo que antes era admiración incondicional, hoy se ha transformado en incertidumbre. Desde ese incidente, su rendimiento en el campo ha sido un reflejo de su lucha interna. En los 34 partidos disputados, sus estadísticas fueron las siguientes. 7 goles y 5 asistencias. Parecen respetables, pero para alguien de su calibre, eso es apenas un eco de lo que se esperaba. Su juego que solía ser fresco y lleno de energía, ahora luce apagado. Carente de esa chispa que alguna vez lo distinguió. Cuando lo ves en la cancha, parece que ya no tienes hambre de demostrar quién es. Como si el peso de las expectativas, de sus errores y de su entorno hubieran comenzado a quebrar su espíritu. Los rumores sobre su vida fuera de las canchas no ayudan, y su desempeño se ve cada vez más afectado. La realidad es que en el fútbol, la vida fuera del campo es tan importante como dentro de él. No basta con tener talento. Se necesita disciplina, humildad y el deseo constante de superarse. Kendry desafortunadamente parece haber perdido de vista ese equilibrio. Y aquí es donde está la lección más grande. Las promesas no siempre se cumplen. El fútbol sudamericano está lleno de historias de jugadores que lo tenían todo para triunfar, pero que se desviaron por los caminos fáciles. Por la falta de control. Por pensar que el talento por sí solo era suficiente. Kendry está en una encrucijada. El tiempo aún está de su lado, pero si no toma las decisiones correctas, si no corrige su rumbo, puede unirse a esa larga lista de promesas que nunca llegaron a hacer. La historia de Kendry no tiene que terminar en fracaso. Él aún tiene la capacidad de redefinir su legado. La mala vida puede tentar a los más talentosos, pero solo aquellos que lo enfrentan y aprenden de sus errores son los que llegan lejos. Para él, este es su momento decisivo. Pero, ¿seguirá siendo el chico que alguna vez fue visto como la esperanza de Ecuador o se quedará atrapado en las sombras de lo que pudo haber sido? La vida, al igual que el fútbol, siempre da segundas oportunidades, pero no las regala eternamente. Kendry querido, si querés ser ese crack que todos una vez vieron en vos, este es el momento de demostrarlo. Porque talento tenés de sobra, pero ahora es cuestión de corazón, de sacrificio, y de saber que el camino al éxito se construye no solo con habilidad, sino con carácter. Y ahora, apartándonos un poco del guión, quiero hablar de este momento que está atravesando Kendry Páez, de este bajón futbolístico. Porque yo sé que muchos de ustedes van a venir y van a decir, no hay que ser extremistas, hay que dejarlo que él haga lo que quiera fuera de la cancha. Hay diferentes puntos de vista y hay diferentes posiciones, podemos decir, con respecto a lo que es Kendry Páez. Pero lo que no se negocia nunca es el profesionalismo. Ese profesionalismo que, por ejemplo, llevó a Moisés Caicedo a estar jugando en Chelsea, a ser uno de sus capitanes, a ser uno de los mejores cincos que tiene hoy en día el fútbol europeo. Esa disciplina que también, por ejemplo, lo llevó Antonio Valencia a ser uno de los mejores laterales que tuvimos y que vimos en la Premier League. Bueno, esa misma disciplina que llevó a grandes futbolistas ecuatorianos al plano internacional, al fútbol europeo, es el mismo profesionalismo que hoy necesita Kendry Páez. No quiero que se quede en una promesa del qué hubiera sido. Por eso es que una de las cosas que pido, en este caso, para esta doble fecha de eliminatorias que vamos a tener de Ecuador, o incluso también a nivel local, cuando jueguen Independiente del Valle, es que lo acompañen, es que lo lleven, es que le estén encima, que le estén detrás, que lo lleven por el buen camino. Porque irse por el mal camino no solo influye en la persona que estábamos hablando, que en este caso es Kendry Páez, sino también en el entorno, y en este caso el cuerpo técnico puede ser. En la siguiente doble fecha de eliminatorias no digo que no lo convoquen directamente, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es convocarlo y que no sea titular indiscutido. Porque hoy en día se nota dentro de la cancha que se le está trasladando todo lo que sufre fuera de la cancha. Hoy vemos un partido de Kendry Páez y me decidí a hacer este video por lo que vi el otro día contra Universidad Católica y por lo que vengo viendo hace mucho tiempo en Independiente del Valle. Hoy en día, Kendry Páez es como si no estuviera dentro de la cancha, es como si viéramos una copia de Kendry Páez, es como si viéramos un jugador que no tiene ganas de correr, que no tiene ganas de ir en busca de la pelota, que no le fluye el juego como le fluía meses atrás, partidos atrás. Sin ir más lejos, lo que les mencioné en el texto, lo que les mencioné en el guión que armé. En los últimos 34 partidos marcó 7 goles y dio 5 asistencias, que si bien son números, la verdad, buenos, para lo que es Kendry Páez no tocan ni el talón de lo que nos puede llegar a dar. Un jugador que debutó con tan solo 16 años, que jugó copa, que en el sudamericano sub-17 fue la figura que casi lo lleva un título a Ecuador en ese sudamericano. Estuvo a nada de llevarlo al título. Por puntos nada más se quedó afuera de lo que es ser campeón. De todas formas, lo clasificó al Mundial, lo llevó al Mundial a Ecuador. Estuvo en el Mundial sub-20, jugó el Mundial sub-20. Tuvo la posibilidad de ir a la Copa América incluso habiéndose equivocado en la doble fecha de amistosos que tuvo meses atrás. Tuvo la posibilidad de ir a la Copa América de todas formas. Marcó uno de los goles de la Copa América, aunque no vimos su mejor versión. Aunque no vimos ese Kendry Páez diferente. Ese Kendry Páez que te filtra un pase. Ese Kendry que te encara. Ese Kendry que engancha hacia el medio y patea el arco y la cuelga a un ángulo. Ese Kendry que justamente compró Chelsea. No lo vimos. Ojalá lo recuperemos pronto porque es un jugador que sin dudas si se va por el buen camino y si vuelve a las bases estoy más que seguro que va a ser una pieza fundamental para esta selección ecuatoriana. Y que sin dudas le va a dar muchas alegrías al pueblo ecuatoriano. Pero todo como bien dijimos depende de él. Depende de él y del entorno. En este caso yo no quise y no quería y no sé si se toma de esa forma pero les pido que no se lo tomen como un video extremista en el que digo ya está se terminó Kendry Páez. No es así. Estamos hablando de que tiene que tomar una decisión. Tiene que elegir un camino. Si se va a ir por el camino de fumar vape en un concierto irse de fiesta todos los fines de semana y no tener la vida de profesional o si prefiere irse por el camino del profesionalismo. El camino de levantarse a entrenar de hacer doble turno de alimentarse bien eso lo va a hacer rendir dentro de la cancha lo va a hacer tener más resistencia física entonces hoy en día Kendry Páez está ante una situación de elegir entre dos caminos. Veremos cuál es el que elige y por eso también quiero dejarle sobre el final la opinión de Martín Lieberman un periodista argentino que habló con respecto a esta situación que está atravesando Kendry Páez y cuál es la solución que él le ve desde el lado futbolístico. Estoy muy de acuerdo en ese sentido con llevarlo a la convocatoria y dejarlo en el banco de suplentes y acompañarlo y de esa forma que entre que sume minutos pero hoy en día Ecuador no puede depender de Kendry Páez hoy Kendry Páez depende de Ecuador me parece a mí hoy Kendry Páez depende de que lo acompañen de que lo lleven y que le estén de cerca así que ojalá se dé esta situación en la siguiente doble fecha de eliminatoria que tengamos un Kendry Páez ingresando desde el banco de suplentes aportando lo suyo por supuesto porque tiene que aportar pero que vuelva a ser ese chico que disfrutaba dentro de la cancha que vuelva a ser ese chico que metió un gol y sonreía eso es lo que quiero que vuelva a ser Kendry Páez ojalá lo tengamos próximamente un abrazo a todos como les digo siempre quiero que en los comentarios me dejen su punto de vista y nos estaremos viendo en el siguiente video ahora si chau chau en el medio está Kendry Páez no lo estarán apurando no lo estarán quemando al chiquito de 17 años reclamándole tanto y dándole tantas responsabilidades esté claro que él pasa un mal momento que no está rindiendo que no está a la altura de las pretensiones de las exigencias y del nivel que reclama la selección ecuatoriana de fútbol no será momento de preservarlo un poco y no darle tantas responsabilidades no será momento de que sea por un tiempo suplente y empiece de a poquito a ingresar y a mostrar con destellos toda su capacidad no estará jugándole en contra la presión y la responsabilidad de tener que liderar al equipo con esa cortísima edad son preguntas que me hago viendo el nivel que en el último tiempo ha exhibido y las críticas que ha recibido siendo tan jovencito multitudin que no será se ve